El Ayuntamiento de Palma, Mallorca, prohíbe la venta de alcohol en siete zonas conflictivas con sanciones de hasta 3.000 euros para mejorar la seguridad y la imagen de la isla. No podrán vender bebidas alcohólicas ni comercios ni vendedores ambulantes, tampoco máquinas expendedoras desde la medianoche hasta las 8 de la mañana.